bienvenidos a este multitudinario tu nombre es tango me surgió la idea en la cabeza se lo propuse a marta pizzo y me dijo vos no sabes dónde te metiste y estoy viendo estoy viendo una multitud porque bueno uno ha hecho notas de a dos o de tres pero siete perlas epa hay que tener espalda para bancarse esto no buenas noches este vamos saludando de a uno como ustedes quieran buenas noches gracias por la invitación un placer muchas a todos un beso enorme y gracias por la invitación gracias ale gracias este gloria luísina viviver laura y silvia bueno yo tengo yo conozco a marta pizzo este y me gustaría marta que nos des este un inicio en esto contarnos contándonos un poco a todos de qué se trata digamos este el tema de las siete perlas surge la idea a partir de las ganas de difundir los tangos actuales y darles un contexto teatral a las historias los estamos ya estaban escritos y algunos algunas de las chicas ya los venían incluyendo dentro de sus repertorios pero bueno este hice un llamado realmente jugado porque si bien las conocía a cada una de ellas de forma individual este bueno había que hacer una buena combinación y creo que eso fue lo más positivo de todas las cosas positivas que nos dio esta obra no y bueno hicimos un trabajo de conocimiento mutuo yo tuve la suerte y también el privilegio de contar con laura esclar que además de ser mi sobrina es psicoanalista y es actriz entonces ella también le apuntó a esta obra que es la primera vez que yo escribo una obra musical este ella es un poco la columna vertebral de la pata que me faltaba digamos porque yo tenía un poco las respuestas de cada una de las pacientes o mujeres o como quiera llamarle pero me faltaba un poco la visión desde el psicoanálisis así que nos juntamos a trabajar con laura después empezó ella a conocer también a conocer también a cada una de las chicas y bueno y nos faltaba una directora después porque era muy importante que nosotras tuviésemos alguien que nos guiará en ese sentido en la parte teatral así que ahí apareció jazmín y bueno formamos un grupo empezamos a ensayar este y despacito fuimos creando esta obra entre todas porque del inicio y la idea inicial digamos tuvo muchos cambios y se fue fortaleciendo a medida que fueron pasando los ensayos y realmente formamos un grupo muy bueno muy divertido este la pasamos muy bien claro y después en el en el sobre el escenario también la la repercusión en el público fue excelente sí sí genial genial y me gustaría preguntarle a laura que que es la que la que digamos de los papeles que comienzan en tus manos marta este laura es la que dice bueno yo traigo el diván no este y cómo cómo surge que que la idea surja valga la redundancia por ahí no desde el diván porque el diván bueno lo del diván fue literal porque yo llevé el diván a las primeras funciones del consultorio es una anécdota graciosa pero me regalaron un diván hermoso que me gustaba justo porque cumplía 20 años de haberme recibido y ahí fue a la obra el el diván fucsia después bueno con el elenco tuvimos nuestro propio diván bueno marta tenía esta idea me lo comenta ella tenía seleccionados los los sentires a través de los de las letras de tango y un poco lo que yo me puse a pensar a partir de sus de sus letras era qué le pasaba psicológicamente a estas personas que ponían en palabras en una canción esto la problemática a pensar cuál era su historia cuáles eran sus vínculos cuál era su psicopatología su sufrimiento sus ilusiones y entonces ahí fuimos viendo bueno que de esto se podía tratar y trabajar en en un espacio terapéutico la verdad es que esto se fue como dijo marta construyendo entre todas esto ha sido una cooperativa en todos los sentidos de la palabra porque cada una al al adoptar al vestir su personaje le puso otras cosas de las que originalmente estaban pensadas y se fueron construyendo otras personalidades incluso el público me atrevería a decir que nos puso cosas a todas porque después de cada función recibíamos devoluciones hablaban al personaje a lo que le pasaba al personaje a lo que habían sentido a cómo se habían identificado con uno con otro y fueron enriqueciendo también la obra la verdad que el público creo que es un integrante más en esta obra claro fundamental si no es el que como bien decís vos laura es el que te da a la devolución y el que muchas veces te marca el camino no digo comenzás comienza marta marta con boca laura y quién sigue después sigue jazmín como decir bueno tenemos con una directora o cómo cómo se sigue armando este equipo jazmín quiere hablar lo veo en la cara te veo en la cara que querés hablar no sé no sé cómo si hubo un paso intermedio antes de que yo llegara ya estaban igual la mayoría de las chicas cuando yo llegué lo que por eso estaba esperando a ver si se había una anécdota y para no pausarlo tampoco bueno pero como como una pequeña anécdota hay una pequeña anécdota que es que bueno yo me pongo a buscar y mi hijo que no tenía nada que ver en esto me dice que un amigo de él conoce a una directora muy muy talentosa y joven y yo le digo bueno si es una linda mirada porque más allá de que está luisina o que todas somos muy jovencitas este la mirada de una directora así como jazmín era lo que necesitábamos y creo que fuimos creciendo juntas hasta mira esto es así esto es así de julio te lo digo sí y te voy a poner bablar úsula en este momento porque no 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 disculpen que no tengo puesto el el gozal sí que hay que poner el gozal no no es el barbijo el barbijo el barbijo pero voy a pasarle como corresponde la palabra a la señorita jazmín porque acá hay que poner un poco de seriedad se dan cuenta porque si no se va a ir todo por favor se los pido por favor se los pido jazmín gloria levantó yo te cuento perdón te cuento que ahí marta se transformó un ratito en úrsula claro porque esto nos está pasando el no estar en escena en este momento por la el aislamiento hace que nos confundamos todas con los personajes así que no te sorprendas si alguna te habla de otra manera no 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 sorprender no me sorprendo escúchame y me quedo tranquilo porque yo estoy en casa si estuviésemos en el estudio en la radio sería diferente pero bueno pero ni lo dudes pueden volar tranquilamente pueden volar tranquilamente bueno esta es la cuarentena la cuarentena que estamos encerrados claro tal cual estaba bueno y dónde dónde crees que esté dónde podría no sé qué sé yo con mi mamá viste el pollerudo con mi mamá tendría que estar este bueno hablabas de de esa mirada joven marta y bueno y entre los jóvenes entendemos este jazmín me gustaría que nos cuentes por supuesto bueno me toca contar la contra escena la contra anécdota de eso en realidad yo me enteré sí porque este señor me pasó pero él me contó que estaba esta obra para dirigir porque yo fui a un ensayo con él y le conté que había sueñado que cantaba tango y se le ocurrió ah mira tengo una obra que es de tango es como ok sí bueno vamos pero pero si tengo que contar la anécdota entera todo empezó con un sueño extraño esos que tiene uno a veces claro este sueños 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 te juro que no sabría qué canción ni sabría qué lugar solo recuerdo escuchar tango claro el sueño cantaba yo pero bueno qué sé yo tal cual hasta cosas extrañas en esta obra julio no te sorprendas si tenés algunos sueños raros en estos días esperemos apariciones apariciones no pasa nada claro tal cual traemos buena suerte igual bueno este viste claro tal cual lo que mejor le pareció lo que mejor le pasó a jazmín fue cuando ella dijo voy a dirigir una obra con diez mujeres con diez actrices este bueno todas divas pobres pobre se encontró con que bueno había cantantes en principio sí bueno pero mira a esto a esto quería apuntar también no porque y me gustaría escucharla cada una que 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 desde su lugar lo hablábamos en una charla que tuvimos la vez pasada con 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 marta y lo hablo con todos los artistas que pasan por aquí por por tu nombre es tango de cómo va evolucionando no este la cosa y y el cantante tiene una puesta en escena en el escenario tiene 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 actuación entonces bueno es lógico que hoy día se suceda esto porque creo es mi forma de ver y de pensarlo me gustaría escucharla a cada uno de ustedes este el mismo trabajo te lo demanda no sé vos qué decís gloria vos este descubriste una actriz en vos o solamente de cantar no al contrario al contrario yo creo que así soy histriónica innata me gusta mucho hacer reír me gusta mucho y es es mi gran placer y busco siempre busco siempre el chiste y y soy más actriz que que cantante yo no me creo yo siempre digo que que apenas soy una intérprete de tango ser cantante implica una preparación un estudio que que yo no tengo o sea sé que acá en el grupo hay gente muy muy preparada este pero no yo no yo por eso siempre digo yo no soy cantante me he preparado algo porque he cantado de todo en la vida pero claro pero de tango soy un intérprete mira me titulo intérprete de tango me gusta actuarlo el tango claro bueno a eso iba no a eso iba este pos que sentiste alejandra palermo me tenés seco y enfermo bueno yo creo yo creo tal cual gloria creo que el tango es interpretación claro muchísimo más que vocalización y muchísimo más que todo lo que es la técnica perfecta si vos no sabés contar lo que está sintiendo la gente no lo siente entonces está divino cantar viste todo afinadito todo pero si vos no le das esa fuerza y esa garra que tiene el tango es raro que la gente lo pueda lo pueda absorber por eso es que nosotros que somos intérpretes yo también me considero más intérprete pudimos llegar a lograr pudimos llegar a hacer un poco actrices ¿no? porque dentro del tango vos estás actuando las letras claro entiendo y nos fue fácil a nosotras como grupo unirnos aunque somos muy diferentes entre todas y pueden interpretar las letras porque justamente creo que nos pasa a todas eso que somos más intérpretes que que cantantes del tango yo lo siento de esa manera este Luisina lo ves desde el mismo lugar que Alejandra armemos un debate discutamos adhiero en algunas cosas con mis compañeras en cuanto a a lo que es interpretar tango que tiene que ver con una carga poética muy fuerte pero volviendo a lo que decías vos en cuanto al teatro en mi caso fue prácticamente una una experiencia nueva si bien había hecho teatro cuando era niña en la escuela pero a este nivel nunca lo había hecho así que fue una experiencia y una construcción muy interesante que sin dudas ayuda mucho el hecho de que uno tenga una carrera o haya estado arriba del escenario trabajando como cantante como intérprete tenés recursos pero esto es a otro nivel esto es muy diferente así que para mí fue muy gratificante este aprendizaje y esta experiencia sumado a que bueno, tengo un grupo de compañeras increíbles donde que todo fluya junto con Haas con sus indicaciones siempre siempre animando a a la construcción eh original del personaje así que para mí fue muy hermoso claro, claro este Silvia bueno, yo también coincido con con las chicas creo que somos más intérpretes que mira que otra cosa, no? y el hecho de haber este incursionado en lo que es el teatro también para mí fue un desafío muy gratificante porque yo nunca había hecho este tipo de de obra ni soy actriz siquiera este y fue muy gratificante fue un desafío y me tuvo mucha paciencia Jazz y me tuvo mucha paciencia también este la licenciada Martina así que pero pero este realmente me sentí muy feliz el hecho de haber compartido esta obra ah para mí fue muy muy lindo primero y principal haberlas conocido a las chicas y y que Marta también haya confiado en mí me queda por escucharte a vos Vivi quiero decirles a las chicas que tengo el privilegio el diván ven este es el famoso diván el que faltaba hemos pasado exactamente porque este soy el guardamuebles vamos a decir de siete perlas y acá estoy es más es más les saqué les saqué el protector porque como les cuento que tengo perrito y gatitos y demás doble acolchado encima para que los gatitos no lleguen pero ahora disculpen chicas pero somos dos las que nos vamos a analizar miren primera vez que se sube mi perra pancha no debería mamita me van a retar salí de ahí siempre estuvo en los ensayos igual siempre estuvo fiel es como que miraba para otro lado pero bueno sí es como quien no quería la cosa tal cual tal cual así que bueno este es el hermoso diván con el que hacemos la obra digno de nosotras digno de nosotras mira el color hermosísimo tal cual vos también te consideras este intérprete o cantante actriz porque la verdad es que me sorprende todos todos yo la verdad que creo que somos todos somos mujeres empoderadas bien mira la a ver hay un poco de todo en lo que dicen este mis compañeras creo que el cantar es un don tenemos como don tener un instrumento con el cual poder expresarnos en este caso es nuestra propia voz es el instrumento yo te diría más difícil de manejar sí porque tenemos que afinarlo nosotras mismas tenemos que cuidarlo tenemos que trabajarlo técnicamente tal cual también hay que trabajarlo técnicamente porque la voz y vos lo sabés vos tenés una educación vocal importante este al haber estudiado locución eh la voz es un recurso importantísimo tremendo maravilloso y agotable claro agotable pensamos que vamos a tener voz toda la vida y si la usamos mal y si tenemos abuso vocal y si este podemos eh tener patología vocal claro tal cual crónicas sin voz tal cual entonces para profesionales como somos nosotras que usamos nuestra voz como como instrumento para expresarnos para conmover para emocionar para transmitir para contar eh claro que es importante también cuidar la voz vamos a decir técnicamente hablando ¿no cierto? con algún tipo de entrenamiento de entrenamiento tenemos la dicha de poder expresarnos cantando y en y lo maravilloso que logró Marta es que eh algunas con mayor o menor este trayectoria pero no por trayectoria en cuanto a importancia sino por camino recorrido ¿sí? exacto trayectoria como camino recorrido eh pudimos estar arriba de un escenario también interpretando eh como actriz algún papel que es lo lo a ver lo más lindo que le puede pasar a una persona es jugar hacer otra y luego volver a ser uno mismo ¿no cierto? que es lo que hace el actor este encarnar un papel hacemos de cuenta un como si entonces yo hoy soy Vivi y estoy en mi casa eh recostada en el sillón donde soy Alejandra Alejandra no estaría vestida como estoy vestida yo Alejandra no usa los lentes que yo estoy usando Alejandra no habla como habla Vivi eh no estaría con una perra en el diván estaría con no estaría con una perra en el diván con una petaca estaría con una petaca de alcohol jajaja bueno tampoco es para para revelar todos los misterios de Alejandra pero hay que mostrarse como uno es también claro estamos hablando de cosas que nos sirven eso eh creo que somos todos somos intérpretes cantantes actrices mujeres contando historias de otras mujeres porque todo lo que se le ha ocurrido a Marta y a Laura eh tiene que ver con historias reales y con temáticas reales temáticas que te interpelan temáticas que es imposible que uno no se identifique eso es lo que le pasaba lo que le pasa al público cuando viene ¿no? y público hablo de público femenino y público masculino tal cual tal cual también claro claro después después me gustaría después me gustaría meterme en el tema del contenido pero para cerrar la vuelta me gustaría preguntarle a de algo que hablaban todas de esta comunión y de esta unión que surge eh si a vos te facilitó el trabajo o de alguna manera desde la dirección fuiste creando este espacio este camino ¿no? que pregunta profunda tremenda yo creo que todo lo que es creación es co-creación uno crea con sobre todo dirigiendo cuando uno crea con los intérpretes yo suelo decir intérpretes antes que actores porque me acostumbré a que a veces son bailarines más que actores o cantantes más que esto y y para no tener que encasillarlos me gusta más decir intérpretes así que me cae muy bien que se sientan todas intérpretes eh porque para mí es algo bueno porque es entenderse que uno es alguien que puede interpretar eh cosas puede ejercer digo la personalidad de un personaje las situaciones y demás de distintas artes porque las artes escénicas son una cosa las dan bueno la danza también es escénico pero la canción es otra pero todas que ayudan a contar una historia que en fin y al cabo es lo que más queremos claro digo contar una emoción una historia una vida un como en esos corazones que apareados por la realidad del público y es eso uno agarra otras cosas uno agarra usa su propio cuerpo ya sea en la voz ya sea en el movimiento ya sean gestos eh y cuenta eso así que en lo personal me agrada que te digan todas que son intérpretes para mí fue algo muy útil que sean o sea que ya conozcan la escena digo que ya hayan tenido estado arriba del escenario yo trabajé con actores que recién empiezan en serio niños de 15 o más chicos incluso y gente muy grande eh antes que ustedes no porque ustedes sean grandes no menos mal yo aclaré más también entendimos todo escúchame pero ahora de cambio de dirección yo quiero yo quiero yo quiero que sea un debate no que si hay algo que se nota enseguida cuando alguien ya sabe estar arriba del escenario cuando alguien no sabe estar arriba del escenario claro no tiene que ver con saber actuar o saber eh cantar perfecto o saber saber plantarse y decir hola acá estoy en este momento tal cual tal cual canto bien canto mal bailo bien bailo mal actúo bien actúo mal es otra historia digo es otro proceso es otro trabajo eh y eso para mí fue un trabajo en ese sentido fue más fácil claro te facilitó mucho la técnica sí cada una tuvo después su camino si se animaba a hacer esto si no se animaba eh hablar fuerte o no hablar fuerte que es el último eh que es muy distinta la proyección en el momento del cantar que en el momento del hablar claro eh del actuar eh son cosas como muy distintas eh y que influyen cosas como muy sutiles pero está bueno como agregar algo de jazmín de jazmín como que me pareció muy interesante de su dirección y que rescato y pienso siempre y lo he dicho porque en realidad eh cada una de las intérpretes interpretan dos personajes hay un personaje que está en sesión y que se tiene que transformar para ir a poner en palabras en una canción algo de su historia y de esa sesión enlazado y ese camino del diván a la canción esa transformación fue muy trabajada por Ja desde la dirección ok muy conversada entre todas porque realmente ahí hay un efecto no es una paciente sentada en un diván que se para y canta es una transformación de esa persona y en algunos personajes como por ejemplo el de Luisina es sumamente notorio porque ella en el diván es una tiene una personalidad y tiene una transformación en esa sesión en particular y cuando va a cantar el público se tira para atrás se sorprende porque dice donde estaba esta persona claro claro mira en realidad el público se tira para atrás en dos partes Laura te voy a corregir una en la que dijiste ¿no? cuando escuchan esa voz la sorpresa y otra es cuando Alejandra les dice ¡andate pronto! ¡andate! tal cual los hacen saltar de la butaca me queda pendiente que Gloria algo querías decir simplemente quería hablar de Jazmín con respecto a la dirección este que hizo un trabajo maravilloso y nunca 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 jamás la vi elevar la voz la escuché elevar la voz nunca porque yo quería agregar que yo hice varias obras de teatro y tuve la suerte de trabajar con con varios directores y los directores son tienen sus particularidades por lo general los actores los sacamos así bueno yo quería hacer notar eso de Jazmín que jamás jamás la vi no solo elevar la voz sino voy a usar una palabra que no me gusta pero a veces el maltrato viste nunca jamás siempre hizo el trabajo con tanto amor que nos dio seguridad a todas en todo momento vamos con esta parte que me gustaría Marta que quedes este el inicio de de cómo de cómo se gestó el contenido de esto porque antes hablábamos de empoderamiento y y estamos en en unos tiempos en donde yo siempre digo que las cosas no se tienen que convertir convertir en moda sino que este por naturalidad todos tenemos nuestro espacio nuestro lugar y nuestros derechos en este mundo contanos un poquito cómo es que surge el guión de esto y el contenido bueno como te decía al principio los tangos ya estaban escritos yo tengo qué sé yo más de 80 90 tangos pero elegí para esta para esta obra 7 en realidad son 8 tangos porque después hay un tango que hacemos entre todas pero bueno me pareció que eran historias que valían la pena contar historias actuales historias sin tiempo porque bueno haber ocurrido en otra época y también un poco fue después elegir a cada una de ellas más o menos que me parecía que el personaje les podía caber que podía incluso había pasado con Silvita con Silvia que bueno ella no era inicialmente quien iba a interpretar uno de los personajes y después por una eventualidad que ocurrió con otra de las chicas yo me acerqué a Silvia que siempre la admiré y bueno nunca habíamos tenido la oportunidad más allá que por ahí habíamos compartido cosas habíamos compartido escenario con ella con su esposo con el maestro Mario Marmo pero para esta obra me parecía que ella también podía estar y bueno y también eso eso fue una ayuda de Laura porque yo creo que por ahí le presenté un poco más de esos siete temas y entre las dos fuimos eligiendo qué iba a quedar no me hagan reír chicas les pido por favor que aparece la Palermo otra vez ahí somos todas así somos así somos así somos así la mina herrea intelectual angelical la superada la enredada loca loca ahí es por eso Palermo hace esas cosas está loca mirá mirá que no hay ninguna la vida no después está re gagá sacate ese fondo pero mira los tallos son así perdón los tallos son así Julio perdón a mí no me habían hablado de normalidad así que no te hagas problema Palermo quedate tranquila gracias Julio vos me entendés si vos si vos querés expresarte así hacelo hacelo todos estamos atravesando la nueva normalidad nosotros tal cual venimos innovando tal cual tal cual menos normalidad lo que quieras y pero la normalidad es aburrida nos dimos cuenta que es aburrida mirá en esta pandemia y la virtualidad nos hizo digamos este ir hasta lugares inesperados de nosotros mismos ¿no? que profundo exacto realmente bueno nosotros hemos ido a lugares inesperados de nosotras mismas también sí eso es lo que te iba a decir que fácil que es hablar desde las sombras que fácil que es hablar desde las sombras no no pero lo que está hablando es nuestra psicóloga no es lo que no es lo que es perdón perdón y ya me perdí eso también no yo ya salí salí ya estoy en el agujero negro ya nos dimos cuenta Bueno, tengo que volver a ser Úrsula, chica, silencio, por favor Te dije que son así Después también la parte musical Fue otra selección En el caso de que queríamos una música, una mujer música en el escenario Y bueno, elegimos a una gran pianista maclatense Que es Amalia Escobar Que hoy no está acá en este Zoom Pero que ha sido muy importante también Porque nos ha sabido contener Bueno, yo puedo hablar un poco sobre eso Porque de todas las chicas soy la que menos escenario tenía cantando Y tengo cantando Y todas ellas también me han ayudado mucho en ese sentido En sentirme un poco más segura Y bueno, y está Lujan Vera también Que no está esta noche Y estuvo con nosotros también Fernanda Vega Que es una también una gran compañera de la obra Y bueno, los temas se nos cayó, Jazmín Te dije que acá iba a pasar cualquier cosa No me iban a pasar papelones, chicas También nos ha compartido Te lastimaste, Jazmín El trabajo que va a tener el editor No, pero que no edite nada Porque esta es nuestra normalidad Y también como bien me decía Laura Mónica Santos Vega Y nos íbamos turnando a veces Cuando alguna de ellas no podía Teníamos un par de chicas que hacían Pero bueno, todas estas mujeres Las que estaban arriba del escenario Haciendo los personajes Son historias muy actuales, de verdad Donde nos matábamos de risa Y al rato estábamos todas emocionadas O llorando Y el público también Iba pasando Porque no es una obra dramática Ni es una obra cómica Y a la vez es todo eso junto Claro, claro Eso fue lo que pasó Con esto también es Contarle un poco al mundo Bueno, lo que está pasando Y también hacerse cargo En decir, bueno Si tenemos que Porque a mí lo que me resulta extraño Que se entienda lo que voy a decir Porque a veces Un individuo Tiene que estar peleando por algo Que lo tiene como derecho adquirido Y siempre hemos hablado Que en el arte Y no pasa solamente en el tango Pasa en otros En otros terrenos también De lo que es la música En donde a veces Bueno, pero son más hombres Que mujeres Y después con el tiempo Vos te vas dando cuenta Que el talento no tiene Identidad Por decirlo de alguna manera No es porque es hombre O porque es mujer Digo, ¿cómo es esa lucha Que también ustedes tienen En tener que agregarse Esa tarea De hacer un espacio De hacerse un espacio Obviamente el problema No son los talentos Al contrario Talentoso puede ser un hombre Puede ser una mujer No es del género No tiene nada Es el sistema Claro Es el sistema que tenemos Que nos gobierna Que está formado Que está hecho así De que en todos los rubros Siempre ha habido más Pero eso se está revirtiendo Se está revirtiendo Y se va a revertir Recontra revertir O sea, porque Tenemos los mismos Exactamente Los mismos derechos Y hablando de No tanto de derechos Es otra de las cosas Que yo quería agregar Que a lo mejor Dejamos De decir Que para mí Son cosas Sumamente importantes No es fácil Tener un grupo Como el que tenemos Nosotros de 10 mujeres Tuvimos dos temporadas Exitosas Íbamos a comenzar La tercera Y bueno Se nos truncó Obviamente Por todo lo que Ya sabemos que pasó Y tenemos El grupo intacto Salvo una de las chicas Que por razones Particulares Dejó el grupo No es común Decir que en un elenco De 10 mujeres No ha habido Nunca hubo un roce Nunca hubo nada Que no se pueda hablar Nunca se tomó Como dijo Laura Al principio Fue una cooperativa Desde todo punto de vista Nunca se tomó Ninguna decisión Bueno También eso es obra De la que es La autora De todo esto Que es Marta La que ha reunido Este grupo Porque ella Podría haber decidido Cosas Por las de ella Y sin embargo Jamás Tomó ninguna decisión Sin consultarnos A todas Este Y bueno No No Somos 10 mujeres Completamente distintas Este Y Nunca ha habido Un Un celo Un roce De ningún De ningún Tiempo Julio Entonces Se priorizó el arte Por eso Por eso La pasamos También Nos extrañamos En este momento Nos extrañamos Muchísimo No solo el escenario Sino el contacto Que teníamos nosotros Los ensayos Era una fiesta Siempre Siempre terminaban En fiesta Para nosotros Claro Se me ocurre Este De lo que es Del teatro Y la mayoría Me hablaba Pensé que ibas a decir Si hay alguna interna Después me la cuentas Pensé que iba a decir Otra cosa Pensé que iba a decir Otra cosa Pensé que iba a decir Otra cosa Terminábamos todas Claro Entonces dije Mejor Hay cosas que no se cuentan En fiesta En fiesta Les pido por favor Les pido por favor Ustedes creen Vos querías que cometiera Un sincericidio La pregunta que me remite Al teatro es ¿Ustedes lo creen Como algo Que es transformador El teatro? Que transforma A ustedes Como personas En la sociedad ¿No? Digo Sí Totalmente Transforma A los intérpretes Transforma A la sociedad Al público Hay un juego Vincular De interrelaciones Donde todos Salimos transformados Sí Sí, claro Que es transformador Para mí Es una oportunidad También En esta obra En particular A través De las escenas Actuadas A través De las canciones La gente Nos ha hecho De evoluciones Que Donde se veía Esa transformación ¿Sí? Licenciada Lo voy a pedir Si me puede presentar A sus pacientes No sé Si me quiere hablar Algo de ellas Bueno Este Voy a empezar A tomar algo De lo que decía Úrsula Úrsula La vi preocupada Una mujer Una ama de casa Que como Habrá notado En esta entrevista Siempre está aburrida Siempre está aburrida ¿Cómo estás Úrsula En esta situación De pandemia? No te preocupes No hace falta El barbijo En lo virtual No, no Estaba pidiendo El barbijo A mi esposo Pero no importa Porque tengo Déjalo un ratito A tu esposo Porque son dos palabras A mi esposo No, porque ¿Sabe qué pasa? Que en TN Dijeron que Le había cruzar el barbijo Después que no había Que cruzar el barbijo Uno no sabe qué hacer Ahora estoy con el paraguas El barbijo Y todo eso ¿Y el paraguas? Y por las dudas Vio Hay un 5% De posibilidades De lluvia Ah bueno Pero ahora estamos Hasta que en casa Úrsula No, no No hace falta No hace falta Todos sabemos Que vos te cuidás En todo sentido Claro Bueno doctora Díaz Quiero decir No sé quién es Este señor Que está acá Esta noche Es de confianza Ah bueno Bueno Menos no que se fue Ah no Ahí volví No, no Fui a buscar Fui a buscar Mi otro yo Ahí abajo Y volví Yo dije antes Que estaba Un poco aburrida Quiero que se sepa Que la que está hablando Es Úrsula Y que pido disculpas Por este atrevimiento De todas estas Mujeres Que a veces Se pasan un poco Doctora No me gustan Estas sesiones Así en grupo Porque son un poquito Que yo No hay que animar Bueno quizás Si vos te pasaras Un poco Cada tanto Te pasaras ¿No? Algo te pasaría Y te dejarías De aburrir tanto Claro Digo ¿No? Voy a dejar Que hable otra Porque yo Mi sesión ya terminó Yo no voy a pagarle Más de lo que corresponde Porque hace mucho tiempo Que le pago Y no cambia nada Mirá Aburrida y agresa Mirá Tremenda Claro Bueno entiendo su laburo Aburrida y estática Claro Entiendo su laburo Licenciada Con quien seguimos Bueno no sé A ver Alguna que quiera Contarme Algo nuevo Que le venga pasando En este tiempo De pandemia Alejandra Había una que estaba Alejandra le pasa algo nuevo Mirá No sé que tiene ahí Yo te digo una cosa Hola Martina ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Vale Bien Me vas a ver rara hoy Si te veo rarísima Estás cambiada Algo te pasó Estoy rara porque Viste Ya cambié tanto En mi vida Que estoy buscando Viste Cosas para Y bueno Y de repente Quería hablar con vos Y estaba lo más bien Y empecé a meter cosas Y bueno Te quiero decir que Lo mío sigue Muy bien Gracias a vos Gracias a las sesiones Gracias al 144 Que tanto Que tanto nos ayudó Y estoy Bueno Estoy liberada Con esta pandemia Me vino bien A mí me vino bien Porque Pude Pude Despegar del todo Del tema Que tenía Con Con mi ex Así que bueno Buscando cosas nuevas Y haciendo cosas nuevas Te quería Agradecer mucho Martina Bueno Agradecele A todo tu trabajo En las sesiones Y quizás está bueno Esto que pensás ¿No? Que esta pandemia Hizo que uno Se deshiciera De lo que no servía Hay algunos vínculos Que la pandemia Nos vino a mostrar Que era mejor Que no estuvieran más Exacto Así que también Ha sido transformadora Bien En cambio Yo doctora ¿Qué quiere que le diga? Yo Estaba pensando en vos Ruth Sí Estoy desesperada Doctora Yo no aguanto más Creo que en cualquier momento Rompo Rompo la cuarentena Doctora Porque estoy Harta de chatear Harta de las Que nos encuentro En Zoom Estoy ¿Qué quiere que le diga? Mire como estoy Tengo calor Doctora Vivo con calores Yo nunca tuve calores Y ahora estoy con calores Todo el tiempo Así que yo Yo les aviso Yo les aviso En cualquier momento Yo sé Que no está bueno Romper la cuarentena Pero ¿Qué quiere que le diga? Roque está desesperado Doctora Roque está desesperado ¿Roque solo? Sí Bueno ¿No me ves? Me parece que vos también Un poco Yo sé que ustedes Se contactaban Así virtualmente Pero Sí Todo muy lindo Todo muy lindo Doctora Pero ya van siete meses Doctora Imagínense Perder tanto tiempo Doctora Nuestra edad No nos estamos ya Para perder tanto tiempo Aparte de encontrarnos juntos Justo que nos encontramos En el velorio ¿No? Y ahora Todo este tiempo Se nos vino la cuarentena Yo ya no sé más ¿Qué hacer? ¿Usted qué me ha contado? La verdad que ustedes Ustedes están marcados Por la desgracia Corazón Van de desgracia en desgracia Se reencuentran Después de veinte años En un velorio Y cuando se van a encontrar Les cae la cuarentena Bueno Pero de todas maneras Está bueno Sentir estas cosas Doctora ¿Sabes cuánto hace Que no sentía nada? Yo Así que bueno Todo tiene su problema Lo bueno Es que te va subiendo La pasión ¿Viste? Te va subiendo Te va subiendo ¿Sabés lo que va a ser Cuando se encuentren? Va a ser a romper barbijo Y a Roque No sé si se le subirá Pero bueno Yo voy a probar Doctora ¿Qué sé yo? ¿Qué cosa? ¿El barbijo? ¿Para darse un besito? No Tengo la potencia La cuarentena conmigo Y ahora Cagamos Porque ahora Hace siete meses Que no viene Y el otro día Me llamó y me dijo Voy para allá Minga Sin el PCR Acá no lo quiero ¿A vos qué te parece? Disculpame Disculpame Lo estuviste esperando Un montón de tiempo Lo estuviste esperando 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 Y ahora Y ahora Y ahora Quiere ir Y vos No sabés Que eres el test Que eres el Bueno Que no lo veo Anda a saber El que estuvo haciendo Él está en la casa Con su señora Y va a venir acá Como quien no quiere la cosa Y sale por todos lados No querida Ahora Ahora que no venga Mucho laburo ahí doc Este Bien Sí 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 Usted escucha siempre Las sesiones así Usted siempre se mete Perdón ¿Este caballero O quién es ahora? No Yo soy la voz de la conciencia Yo soy la voz de la conciencia Soy la voz de la conciencia Pepe Grillo Hace sesiones grupales ahora Claro Es como Pepe Grillo Viste Es la voz de la conciencia Mirá Vos sabés Vos sabés Que la impaciencia Me trajo Hasta este Mirá el diván Mirá el diván Acá lo tengo Acá lo tengo Pero ahora que se quiere jugar A estar con vos Se quiere ir a pasar A tu casa Olvídate No No tengo nada más que decir Enmudesco Chau Se rompió fuerte La cuarentena Si era lo mismo Ir al chino Que ir a lo del chongo O sea Los dos empiezan con Ch Claro Bueno No vamos a decir otra cosa Que empieza con Ch Porque queda feo Pero Pero nada O sea Genial Viste que Vos me dijiste que Tenía que dejar Que buscar al príncipe azul Y bueno Que fluya Y bueno Refluyó Imagínate Estamos Todos re encerrados Y como que Cuando encontraste uno A cinco cuadras Es como la gloria ¿No? O sea Tremendo Lo que pasa es que vos Habías entendido mal Al principio Lo de El metro Y medio de distancia Y la cercanía Los comercios De cercanía Vos empezaste a salir Vos empezaste a salir Con todos los hijos Que estaban en tu edificio Vos creías Que eran los chongos De cercanía ¿Te acordás que me mandaste El mensajito? Que yo te dije No Estás interpretando mal Ay, es que a veces Me cuesta Pero yo le puse La mejor, ¿eh? Me tomo la temperatura Antes de ir Porque después Se levanta todo ¿Me entendés? Se levanta todo Claro La temperatura Se toma antes Sí Sí, sí, sí Nos tomamos antes La temperatura Para chistear Y para el colcito En gel Bueno, otras cosas Que me da un poco de cosa Viste La cuestión del protocolo No puedo superar La cuarentena Me mató No veo a nadie No puedo ver a nadie Y encima Él Tan joven Que me haya dejado Así de esta forma No lo voy a poder Superar Bueno, ¿vos te acordás Que yo te ¿Vos te acordás Que yo te dije Que vos para superar Ciertas cosas Tenías que volverte loca? Sí Dale, aprovechá la pandemia Y volvete loca Pero Martina Yo no me quiero Volver loca ¿Y para qué Para qué hacemos terapia Si no es para volverte loca? A ver Hay cosas Que no se superan Si uno no se vuelve loco Pero locura Como transformación Porque para superar Ciertas cosas Hay que ser Otra persona No se puede Superarlo Y seguir siendo La persona que uno es De verdad No sé Creo que queda poco tiempo Y más o menos Viste un poquito De cada una de nosotras De las que estamos Hoy acá Por ahí sin música Que hubiera sido lindo También Que tenga el piano Ahí por ahí Amalia Pero bueno Te vamos a esperar Porque pensamos Volver pronto Igual cada una De las chicas Y yo también Tenemos nuestra Seguimos con nuestras Actividades Alejandra y Vivi Van a hacer un streaming Entre poquito Luisina está grabando Gloria también Va a hacer un streaming Silvia también Está haciendo algunas cosas Jazmín No sé Qué es lo que está haciendo De su vida Pero supongo Que algo también está haciendo Bueno Si querés Hacemos otro Zoom Y charlas Sobre lo que te está pasando Jazmín Me encanta La dinámica Que tiene Y de todas Porque claro Vos Este No sé A cada una Que yo las veía Viste y escuchaba Y decía Uy esto me pasa un poco A mí también Viste Es como que Hay una grajeita De cada uno En cada personaje Y eso es fantástico Bueno La idea es que sigamos En contacto Si podemos No sé La obra es Hacemos otra sesión grupal Y vení Julio Ahora Vamos a escuchar a vos Vos podés cerrar el programa Diciendo Bueno Por hoy Dejamos acá Y es Acá Nosotras somos Siete perlas Sobre el diván Y bueno Si querés Te podemos cantar Un pedacito Para cerrar Un, dos, tres Somos así La vida real Todas cantemos Intelectual Evangelical La superada La superada Toda Toda Somos así Somos así Y el delay Que nos mata a todos Que no nos deja hacer algo Algo tan creativo Como esto Las siete perlas Este, las siete perlas Este, en el diván Gracias Si lo quieren escuchar Vengan al teatro A ver ¿Cuándo va a ser eso? Ah Ah Ah, viste Mamma mia Y también Tenemos nuestro CD Que lo podemos subir Tranquilamente Exactamente Exactamente Gracias Pueden encontrarnos En las redes Con Arroba Siete perlas Sobre el diván La obra de teatro Y acá una de nosotras Por supuesto Que todas En este tiempo Estamos Discutiendo Nuestra Nuestra música Y nuestras producciones Todos creo que estamos Todas estamos haciendo muchas cosas Más allá de que estamos Lejos No nos podemos Amontonar Pero En el corazón Estamos juntas siempre Tal cual El arte El arte nos une El arte también hace Que cada uno Pueda estar conectado Por favor Por favor Quiero decirle A las perlas Sus nombres son tango ¿Sí? Muchísimas gracias 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 a vos Gracias Chau chicas Chau Chau Gracias Julio Muchas gracias Chau Gracias a ustedes Chau 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 Gracias por ver el video.